Ante la animación creada por la función de los colegios, se han creado muy diferentes opiniones en las que yo me envío públicamente a través de ATV el día 24 de diciembre a las 7 de la mañana a través del diciembre. Sinceramente, antes de escuchar los comentarios de todos los ex alumnos de los amigos de la Comunidad General con respecto a las teorías femeninas de los colegios. Y lamentablemente, digo lamentable porque quien hace uso de la palabra en esa conferencia, mi hermano, mi compañero de estudio, mi profesor, en su misma conferencia señala que él no tiene conocimientos en detalle del colegio antiguo de nuestro colegio. Entonces, yo, ¿qué cosa tengo de extraordinario para así conocer lo que el director, el jefe de la casa, el jefe del colegio, no conoce? Y se me culpa de que yo soy el responsable para que se haya devolvido el local antiguo. Entonces, yo le digo, profesor, justamente por eso es que yo le digo, ¿por qué no hace una conferencia de prensa en un lugar donde pueda hacer un tos y a que pueda hacer un tos? Y eso ha sido el 4 de diciembre del año 24 de diciembre. No hay que conservar la frontera en nuestra puerta principal. Profesor, perdón, lo que pasa es que usted nos dice que el 4 de diciembre recién tomó conocimiento, pero también en una parte nos ha dicho que usted se fue detrás del equipamiento, de verdad que hay ahora, de infraestructura, ¿cómo lo entendemos? A ver, el mismo, es una cosa diferente a la otra. Lo que sí va a ser el local antiguo, yo nunca tenía conocimiento de lo que iba a ser ahí, salvo lo que todo el mundo conoce, auditorio y coliseo, pero lo que sí va a ser en el local antiguo, no es coliseo, no. ¿Usted tuvo conocimientos parciales del proyecto? Lo que sí va a manifestar, el sí va a ser el director. Ya no tenía conocimiento en detalle de lo que sí va a ser ahí. Nada más. Ahora, con respecto a la segunda parte de su pregunta, es gestiones para ver la situación del tratamiento a nuestros alumnos, porque si habiendo tomado la empresa constructora, los locales, no teníamos donde íbamos a tener capacidad de arreglar a los alumnos. Entonces, como estamos buscando eso, ahí está, repito a Freddy Chirino, porque ahí le pedimos a Roy que nos ayude a perseguirlas. Aún la ley vamos a buscar para que pueda ser posible esta situación. Todavía no estaba en el proyecto del 7 a 3 de los años. No, eso es lo que nos dedicaba.